La que enseña todo son las de Kyro, ¿no? Joder, me va a dar un dolor de cabeza que flipas, tío Jajaja, con el gancho también funciona Adiós, caja, es que adiós, caja, es que adiós, literalmente caja, adiós Tiene más blanco, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Bueno, venga, fiesta ¡Vamos a destruir muros con balita! ¡Muy bien! Ahora, cuando falle un básico con Cole, va a servir de algo Hostia, que rápido se lanza Lo de Poco es una locura Joder, es una puta salvajada, tío Cada vez que le pegan se recupera vida en área con sus compañeros No, no, esto es una puta salvajada Poco es tan casca, flipa Rose's mutation spawns roses around her whenever she uses her super Jajajaja Me voy a mover loco, tío, me voy a mover loco, de verdad Jajajaja Two additional heads for every super Jajaja, que son dos, que son tres Jajaja, que no son dos, que son tres Jajaja, muy bien Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Rebota más tiempo Y más banco Me voy, me voy Bueno, bueno Haceros el circuito aquí, monmelo Haceros, monmelo Venga, entero Rebota desde aquí Y te llega A rebotar aquí, aquí, aquí Y después llegaste aquí otra vez Y vuelve para el centro Monmelo Te hace aquí, en plan, una fórmula 1 Esto afecta ambos su ataque Y su super Y hace que es casi imposible Dejarte sus shots La mutación de Penny Deploya un adicional Es que esto ya ni me sorprende Es más rápido el básico Vaya puta mierda Pobre tico Carl también Cojones Le meten ahí dobles cañones Dobles Bruce Triples cabezas Y esto le meten un poquito más de rango A la piqueta Madre mía Carlito Que no, que da esto Es que coño Yo pensaba Había dicho algo de la piqueta Tío Que no, que no Que es la ulti Amigos, que es la ulti Que no, que claro Estaba de parranda No, lo de Bo Lo sabemos Si yo con las minas de Bo Que suelta 3 De las 3 Me como 5 ¿Vale? Imaginaros con mina ilimitada Esto me recuerda al bug Que hubo en su momento De Bo Que salió un bug Donde había un montón de mina Y la gente ponía 700 millones de mina Y tú puedes poniendo mina Y vas poniendo mina Y si no se las comen Después tienes el gadget De ponerla De destrozar las mina Y te llevan medio mapa Por delante ¿Cuánta gente creéis Que le va a crasear Por este brawler? Esto Es tú Antiguamente En Balón Brawl Cuando utilizaba el balón Y lanzaba el balón No perdías básico Ahora pierdes básico Cada vez que utilices el balón Y lanzas un tiro Pierdes un básico Antiguamente no No gastaba básico Y claro Muchas jugadas eran Que lanzabas el balón Con Morty Y hacías el dash Y cogías el balón Lanzabas el balón Hacías el dash Y te recorrías la mitad Del mapa Prácticamente O todo el mapa Y metías gol Fácil Pase esto Os lo digo ya Ya hemos perdido Esto te va a revent... Bueno 6800 De daño La de Pan Que se vaya recuperando Todo el tiempo Es como Entre absurdo Es muy absurdo No se le gasta O sea A ti igual Lo rápido que le des Tío No se te gasta Qué barbaridad Qué barbaridad Ah muy bien Ah muy bien Sí venga Gira 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 ¿Sabéis lo que me cuesta Me esquivar Las balas de gron Que son Sencillamente fáciles De esquivar Imaginaos Esquivar esto Imaginaros Es que estoy intentando procesarlo De verdad O sea Es una cosa Que me está Fuyendo mucho Menta Hostia El básico Mucho más grande Hostia El básico Como si fuese El antiguo Tío Cuando se filtró Bell ¿Verdad? ¿Verdad? Le da a uno Le da a cinco Y después De esos cinco Van rebotando Seguramente ¿Verdad? Efectivamente Es que Quiero recuperarte vida Con esta Bof Pero vamos a ver A ver Es verdad que O sea La ulti se expletea Como si fuese En big cap ¿Vale? Porque se va muy Para el lado Es decir Aquí Sabemos perfectamente Que esta No le va a nada A nadie Va a llegar hasta aquí Y esto es lo mismo La del centro es la buena Cada vez que le pegan Es verdad Tío Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Cada vez que le pegan Le salen torpedos Por el culo Tío No Y cada vez que te pegan Cada vez que te pegan Cualquier cosa El tiro Nah Venga Hombre Venga ya Tío Ay Dios Que dolor de cabeza Tío Fijaos que En automático Pega bastante fácil Muy bien Me quiere morir Tío Tío Venga 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 Hombre Pégale más lejos Esta es madre Le lanzan a zapatillas Y te da Rebuta Rebuta Y en tu culo explota Gracias Gracias And you're gonna hit At least a wall somewhere For easy mutations She spawns two hatchlings Every time she gets damaged Now this is stronger Against enemy Who fire tons of projectiles That deal little bits of damage Like Gene or Tick Or you know Colt if you want to spawn A ton of little hatchlings Janet's mutation Makes her drop Even more bombs During her super And when I say more bombs I mean a lot more bombs This is actually insane And she will be able To charge her super a bit Grey's mutation Allows him to have Six active dimensional doors At a time That's two doors Per For a total of Tira de la roneta Como si fuese el gadget, ¿no? ¡Ah, y la curva! Esquiva esto, esquiva esto, de verdad Esquivadlo, esquivadlo Qué puta manera de desh... Esquivadlo De una super, valga al máximo Qué puta barbaridad Música ¡Gracias!